Lindo, ¿eh? Estamos en contacto con un amigo de la casa, Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Fabián, buenas noches. Farage Cabral te saluda. ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias por el llamado. Gracias por estar en contacto con nosotros, Fabián. Bueno, Sergio Massa, después del 13 de agosto, más allá de ese lunes de devaluación y bajo el argumento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que pedía una devaluación mayor, puso primera, segunda y en este momento podemos decir que está en tercera haciendo anuncios todos los días, de cara al 22 de octubre. En esos tiempos electorales en los que estamos casi todos o gran parte de los periodistas discutiendo a mi ley, digo, la dolarización y la propuesta de mi ley, que está bien hecho aparte en el sentido de que hay que ponerlo en términos sobre la mesa para poder entender qué es lo que significa esto y con lo que no podemos encontrar. A mí también me interesaba poder hablar con vos sobre la lectura que tenés respecto a las medidas que está anunciando Sergio Massa durante las últimas semanas. Mirá, a ver, son medidas, en un sentido lo que dice Massa es cierto, son medidas apuntadas a compensar los efectos de la devaluación, no solo la de agosto que vos mencionaste, sino también la devaluación efectiva del tipo de cambio que se ha llevado a cabo a fin de julio, ¿te acordás con la aplicación del impuesto país a las importaciones de bienes y servicios, con el dólar en ese momento agro que era para el maíz? O sea, nosotros tuvimos en realidad dos devaluaciones, ¿no? La segunda más importante, no solo por el número, sino también porque fue horizontal, fue para todo, digamos, ¿no? Y estas medidas están apuntadas a compensar, la compensación en este contexto me parece a mí que va a ser parcial, es decir, no va a poder compensar, digamos, completamente los efectos negativos que tuvieron estos movimientos cambiarios sobre los precios, digamos, esa es básicamente la cuestión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque son, digamos, efectos muy poderosos, no solo nos ponen una dinámica de dos dígitos en la inflación, sino que además es muy probable que se repita en los meses que vienen, por lo menos en el mes que estamos, otra inflación de dos dígitos, o sea, es muy difícil recuperar eso en el corto plazo, ¿no? Así que es una compensación parcial, obviamente tiene mucho que ver con el proceso político que estamos viviendo, de esto no, digamos, habría que hablar con un analista político, a mí me parece que desde el punto de vista económico es una compensación parcial que eventualmente, por eso digo lo del analista político, habría que consultar con alguien si desde el punto de vista político, simbólico, comunicacional, esto tiene, como vos bien mencionabas recién, un efecto adicional, ¿no? En el sentido de que podría decirle que el oficialismo movió la agenda un poco más de lo que lo venía haciendo, ¿no? En el sentido de que gran parte de la centralidad del discurso de Millay en torno a la dolarización hasta hace unos días atrás se debilitó y le dio lugar a toda la discusión de ganancias, del impuesto a las ganancias, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, desde el punto de vista económico, como ya te digo, es una medida importante, particularmente yo no tengo los números hechos sobre la última medida, sobre este nuevo IFE, digamos, que parecen ser un número relativamente importante, insisto, en un contexto inflacionario muy complicado, ¿no es cierto? Esta ayuda de 47.000 pesos en octubre y en noviembre próximo, que son dos meses. Claro, que abarcaría, digamos, estos son números que están así apareciendo en los medios de comunicación a 3 millones de personas. ¿Ese número te llama la atención, digo, que sean 3 millones? Digo, porque el refuerzo complementario que se otorgó el año pasado era un número sensiblemente menor. Digo, acá esto también de alguna forma podemos llegar a encontrarnos mañana con el informe de pobreza que va a difundir el INDEC con un número fuera de lo previsto, algo que puede producir ruido también, Fabián. Mirá, el número de pobreza, digamos, del INDEC te está dando ya un aumento, digamos, va a haber un aumento, probablemente una baja en la indigencia, un aumento, digamos, me parece que es una jugada audaz en el sentido, justamente por lo que vos estás diciendo, porque todo ese sector de la población, y esto nosotros no nos hemos cansado de insistir en esta cuestión, el gran deterioro, hubo un deterioro de los salarios, como todo el mundo sabe, y un estancamiento de algunos segmentos asalariados, ¿no? Pero en los sectores informales ese deterioro fue muy grande. Y gran parte de la razón de ese deterioro no es solo la inflación en general que nos afectó a todos, sino el hecho de que en ese sector una variable central es la fijación del salario mínimo vital y móvil, y el gobierno lo tiró para atrás, por distintos motivos. Entonces, esta medida en ese sentido es importante porque le da un poco de oxígeno a un sector que venía, digamos, muy atrás, ¿no es cierto? Muy atrás. Y sí, es un número, a priori, un número importante, hay que ver si ese es el número final, pero sí, digamos, se están jugando cosas importantes, como vos sabés. Entonces, acá una cuestión importante, en mi opinión, para tomar en cuenta es, estamos como en un esquema de transición en términos de la política económica y de la economía política. ¿En qué sentido? Todo el mundo hace de cuenta que esta fase que estamos viviendo es totalmente transitoria porque va a venir un nuevo gobierno y ahí empieza toda la historia de nuevo, ¿no es cierto? Ahí se definen tres o cuatro temas muy importantes. Un tema es el mercado cambiario y otro tema relacionado con el mercado cambiario es si hay reestructuración de deuda o no, cómo se hace con eso, qué se hace con eso. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que todo está como suspendido. En ese contexto, masa sale con estas medidas audaces que en un sentido fuerzan la máquina. ¿Por qué? Porque fíjate que, por otro lado, tiene que tomar medidas, ahora tomó una medida de un dólar vaca muerta. Sí, el dólar, petróleo. Claro, exactamente. Tiene que tener un dólar en dólares para poder llevar a cabo esta transición con estas medidas que está tomando, que encima, si son las medidas que está anunciando, van a tener un impacto favorable en algunos sectores en el consumo y, por ende, van a ser mucho más lento el ajuste de la economía, van a ser más lenta la caída de las importaciones, va a ser, digamos, más acuciante la necesidad de divisas. Entonces, en ese contexto, anuncia el dólar vaca muerta. Ahora, el dólar vaca muerta implica que el dólar que reciben los exportadores de vaca muerta ahora es un poco más alto. Entonces, eso también va a tener un impacto inflacionario. Entonces, acá, todo esto está dando vueltas y jugándose en este esquema de, digamos, apoyo a los sectores de menores ingresos con el intento de, bueno, de reunir, de dar incentivos para reunir dólares para bancar esta transición. Esta es, para mí, la complejidad. Vos, estas medidas que está tomando, que está anunciando Sergio Massa, en esta pelea, porque hay que reconocerle, en todo caso, la decisión de dar pelea en la contienda electoral de cara a las elecciones generales, digo, y en ese marco en el que uno puede llegar a proyectar un montón de cosas, y entre esas también la posibilidad, en esta discusión sistema, no sistema, de que supongamos que Massa, finalmente el 10 de diciembre, sea quien asume la presidencia. ¿Vos ves un plan después de esto? ¿Cuál podría ser el plan de Massa después de este plan, sigamos siendo competitivos para poder seguir teniendo posibilidades en las elecciones presidenciales? O sea, plan de gobierno de Massa, vos me estás preguntando. Exacto, ¿cuál podría ser después de esto? Mirá, te voy a hacer crudo y te voy a decir la verdad, de lo que pienso. Creo que nadie sabe qué plan va a aplicar ninguno de los candidatos potencialmente ganadores. Están todos viendo... O sea, todo el mundo tenía algún esquema. Vos fijate, hasta hace unos meses atrás, Milley tenía un esquema de dolarización plena, full, digamos, sin ninguna modificación, bombardeamos el Banco Central, bla, bla, bla. Bullrich tenía un esquema de bimonetarismo que todo el mundo está ahora flexibilizando eso en la práctica. Es decir, que no sabemos qué van a hacer, digamos, básicamente. Los asesores de Milley te dicen, no, pero en realidad no quiso decir dolarización, quiso decir... Otros te dicen, sí, dolarización, pero no en lo inmediato. Entonces no sabés lo que van a hacer. Y insisto, lo que se está... ¿Por qué no se sabe? Porque hay un problema adelante, digamos, muy serio, que es, para tomar alguna de esas medidas tenés que discutir qué hacés con el cepo cambiario y qué hacés con el mercado cambiario. Y eso implica una devaluación enorme que nadie puede soportar. Entonces ahí está todo el mundo rebovinando. En ese contexto, yo te diría, masa se... Estamos en contacto... ¿Qué van a hacer con esto? Fabián, se cortó justito la parte en la que se decís, en ese contexto masa va y ahí se cortó. Y ahí me interesa mucho. No, no, digo, en ese contexto masa se suma, me parece a mí, y el equipo de masa como un equipo más que está viendo qué hacer con eso. Digamos, yo creo que hoy, no es cierto, la preocupación de masa y de su equipo es ser competitivos de acá a las elecciones y punto, ese es el horizonte. Después van a... vamos a ver, digamos. Después vemos. Pero digo, en el marco de programa de gobierno están en las mismas condiciones que los demás. Es decir, yo no te puedo decir qué tienen en mente hacer, pero sé positivamente, porque ese problema ya está hoy, que el problema que van a tener que enfrentar, y que ya dieron algunas indicaciones, por ejemplo, si vos revisás las declaraciones de Rubinstein o de otros economistas del entorno de masa, ellos también tienen la idea de que el cepo hay que sacarlo, etcétera, etcétera, y el problema es cómo salir de eso, digamos, ¿no? El otro problema son los dólares, porque, cosa que muy poca gente dice, Argentina tiene un problema de deuda externa. No está resuelto el problema de la deuda. Por más que todo el mundo haga de cuenta que está resuelto, que está todo muy lindo, qué sé yo, no está resuelto. Tenemos un nivel de riesgo país que nos compara con Ecuador y Venezuela. Eso no es un problema de que no les gusta el color del gobierno. Y esto venía de Macri ya. O sea, que no es de ahora. Nosotros tenemos un problema de deuda y ese problema de deuda está operando en la política económica a través del fondo y a través del mercado cambiario, en el sentido que todo el mundo especula que en algún momento Argentina puede no tener dólares para pagar a todos sus acreedores y eso genera expectativas de devaluación que son difíciles de contener. No es casual que tengamos un cepo cambiario legado por Macri, que es, digamos, claramente un equipo opuesto a los controles cambiarios, ¿no es cierto? O sea, entonces digo, ahí en ese contexto están estos problemas y yo creo que nadie sabe muy bien cómo enfrentarlos y es parte de la incertidumbre que tenemos todos con el tema electoral, ¿no? Hoy por hoy, y en esto te pido que sea lo más escueto que puedas, ¿vos creés que en términos de discusión política el planteo inicial de dolarización de mi ley sigue siendo el foco de discusión, por lo menos desde la necesidad de conceptos claros en términos de discusión electoral? No, me parece que no. En alguna esfera de la discusión pública más superficial sigue apareciendo el tema de dolarización, pero en la discusión entre los equipos, en las empresas, en los sindicatos, en los lugares, en los resortes de poder, no es la discusión. La discusión, insisto, es esto que yo te decía, que es, bueno, ¿qué hacemos con el cepo? Dolarizar no se puede, no se puede dolarizar porque no hay dólares. Si hubiese dólares no hay necesidad de dolarizar. No se puede dolarizar porque no hay dólares, Estados Unidos no te va a dar plata, no te va a dar 40.000 millones de dólares, ya te avisaron. Digamos, entonces el problema es, bueno, ¿qué hacemos? Entonces ahí viene el tema de, vamos a tener algunos elementos positivos, probablemente el año próximo, que están relacionados con algunos sectores exportadores de recursos naturales, con el tema del gasoducto, ¿no es cierto? Con el tema de, por ahí tenemos suerte, Dios es argentino y no tenemos otra sequía, digamos, y entonces mejora el sector, el campo, digamos. Entonces ahí vos vas a tener una situación de divisas distinta a la que tenemos hoy. Eso claramente, va a estar mejor esa situación. Eso podría habilitar algunas políticas para abordar la cuestión cambiaria, la cuestión del cepo cambiario. Un desdoblamiento, por ejemplo, hay gente que está discutiendo esta alternativa seriamente, digamos, en el entorno tanto de Patricia Bullrich como de algunos asesores de Milley, supongo yo que algunos de Massa también, que básicamente es, bueno, empezar a organizar el mercado cambiario de otro modo, de una manera lo menos traumática posible. Y después está ese tema, que yo te digo que es un punto de interrogación que nadie discute, que es bueno qué hacemos con los vencimientos de deuda y con el programa con el fondo, el año que viene. Ese es parte central, me parece a mí, de la agenda que se va a venir, ¿no? Fabián, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, acá con nosotros, en Punto de Referencia.